El modelismo abarca desde todo, todo lo que sea escala, desde ya te digo tanques, aviones, auto de carrera, motos, ciencia ficción y después tener la parte de coleccionismo que también entra todo lo otro pero no lo armás, el modelismo es todo lo que uno arma. El grupo empezó hace 6 años más o menos que empezamos, pero nos conocemos hace añares. ¿Cuántos son más o menos? Y seremos 10, 10 como mucho. A mí me gusta lo que es la ciencia ficción y todo lo que es Star Wars más que nada. Hay un casco del Stormtrooper. Sí, sí, sí. Y encima yo pertenezco a un grupo internacional de Star Wars. Yo tengo 5 vitrinas en mi casa. Hay gente que tiene menos y otras que no tienen lugar y lo tienen que guardar en caja. Pero normalmente trata de buscarlo en vitrinas para que no se rompan, para que no se puedan tocar. Yo empecé con las figuritas, con los muñecos de acción que se venían antes y después me fui yendo para el lado del modelismo. Es caro igual, ¿eh? Es un tema de que... O sea, es un hobby caro si uno... Pero si empieza una vez que empezó, después ya no es tan caro. No, yo muchas cosas originales, originales no tengo. Lo que sí, yo hago mis cosas. Y yo trabajo, casi todas estas figuras están hechas en masilla de epoxi. Las hago yo. O sea, aprendí a hacerlas porque como no se conseguían y las que se consiguían eran muy caras, tuve que empezar. ¿Eso ya entra dentro del modelismo, sería? Sí, es modelismo. Eso es modelismo. ¿Cómo lo haces? Contame, qué vas... Se hace un esqueleto de alambre y después se va forrando con masilla de epoxi y dándole la forma y los detalles. Yo empecé a los 15 años, tengo 45, así que... Si alguien se quiere comunicar o encontrarlos a ustedes, ¿cómo puede hacer? En la página de Facebook tenemos... Estamos como modelistas y coleccionistas de Paraná. Ahí nos pueden contactar y nos hablan por ahí, algún mensaje. Empecé de muy chico. Empecé de muy chico haciendo cosas... Tenía... Yo tengo 58 años. Y lo primero que llegó a mis manos fue en la revista Hobby. Y de ahí arranqué a hacer distintas cosas. Y después ya hice... Empecé haciendo aviones de madera. Mirá vos, claro. Y ahora lo mío es los tanques. ¿Los tanques? Los tanques, sí. La mayoría de tanques, algo de ciencia ficción. Distintas cosas en madera. Ese avión que está ahí, por ejemplo, ese que está ahí, está hecho en madera. Después la espada y el cuchillo, lo mismo. Todo completo hecho por mí. Así que tiene que tener un manejo de la madera impresionante, porque ese avión no se hace solo. No, es que eso empieza desde muy joven como a tener... Es una habilidad. ¿Cuándo le dio el bichito y dije, ah, mirá, voy a empezar a coleccionar todo un poco? Mirá, eso... No, uno empieza. ¿Se da cuenta? No se da cuenta cuando tiene. No tenés idea. Cuando quisiste acordar empezaste a comprar y a coleccionar. Y hoy por hoy el tema es que se consiguen muchas herramientas. Antes nosotros no teníamos la herramienta, no había tanto... Hoy tenés mucho internet, tenés muchas cosas para poder agarrar y sacar planos y todo ese tipo de cosas. Y después empezando a manejar. La necesidad tiene que dar el eje. Entonces empezaba a manejar distintos tipos de materiales. Y bueno, ocurre lo que ocurre. Sacar un modelo como es... Alguien me contaba, además de coleccionista, modelaje porque hay cosas que no se consiguen acá de afuera y uno tiene que ponerse a cranear de cómo armarlo. Hoy por hoy como es mucho lo que nosotros le llamamos scratch, que trabajamos con distintas cosas. Normalmente es plástico, pero después se trabaja con madera, metal, o sea, lámina de aluminio, alambre de cobre, todo ese tipo de cosas. Y se hace así porque hoy por hoy las maquetas son caras. Pero uno lleva coleccionando hace mucho tiempo. Y va comprando hace mucho tiempo. Es lo mismo que el tema de herramientas.